Como decimos para los dos equipos lo hace en este mismo momento Cuando ya la mueve Eloy Michans que buscaba Eloy Michans, ahí está, lo hace el golpeo Tocó en Adrià Farré que se la quiere llevar Cuidado Adrià Farré, quiere entrar dentro del área Se la pide David Plaza, Adrià Farré, le disparo y el gol Se adelanta el club hockey Lloret marca Adrià Farré robó una pelota en su propia área Se cruzó toda la pista Eloy Michans la recupera dejando para Arnau Schaus muy cerquita del área Cuidado Arnau deja para Eloy Michans Bien la respuesta de Andreu Muñoz que ha evitado el empate Y ojo ahora David Plaza dentro del área para Max Ciel y el gol Gol de Max Ciel Marca el segundo El conjunto local Se la pide Eloy Michans, hacia él va la pelota Avanza Michans por la banda azul Cuidado dentro del área y el gol Llega el gol de Arnau Schaus Marca el Calafé y recorta diferencias El equipo visitante En una acción dentro del área pero finalmente la va a sacar el conjunto del Lloret Max Ciel atrás con Moyaguirre Ojo la ha perdido Cuidado Sergi Tourné dentro del área Tourné y el gol Marca el Calafé y marca Sergi Tourné Que se quedó solo ante Andreu Muñoz Que se enfada mucho Después de esta acción el portero del Lloret Por detrás de la portería de Alejandro Castro Mar Gómez todavía con la pelota Deja, quiere dejar para Max Ciel pero se equivoca Ojo Sergi Tourné de nuevo solo ante Andreu Muñoz y defina la perfección El tercero del Calafé De nuevo Sergi Tourné Hace el tercero Tras para David Plaza David Plaza con Adrià Farré El envío de Adrià Farré dentro del área Y cuidado que ahora quiere salir a la contra Sergi Tourné Cuando hay falta Y Adrià Farré Allá va Sergi Tourné Tourné ante Andreu Muñoz Tourné le golpeó Se marcha Desviado Preparado para iniciar la acción Ahí está Luis Michans Que golpeaba Directamente Se marchaba la pelota desviada Da la autorización Allá va Mar González Andreu Alejandro Castro Mar González Mar González detiene El portero Del partido Todo por decidir Ojo ahora que ha recuperado el Lloret Max Ciel Dentro del área Max Ciel Y el gol Que golazo acaba de marcar Max Ciel El empate del Lloret Lo celebra El conjunto local El disparo de Que acabamos de ver De Sergi Romeu Aloy Michans Por la banda izquierda Cae Aloy Michans Ante Marc Gómez Cuando habrán dos Ante Andreu Muñoz Cuando se le indique el colegiado Allá va Arnau Saos Ante Andreu Muñoz Arnau Saos y el gol Cuarto gol Del club Pati Calafei Que de nuevo Vuelve a ponerse Por delante En el marcador Arnau Saos No perdona Ante Andreu Muñoz Y hace Interviene Andreu Muñoz Para evitar el gol Adria Farré Por la derecha Un minuto Cuarenta segundos Para llegar al final Del partido Max Ciel El golpeo De Max Ciel Y el gol Gol del Lloret Max Ciel El tercero De Max Ciel En el día de hoy Empate a cuatro El golpeo Desde fuera Del área de Max Ciel Que sorprendió a todos El golpeo De la mañana De la mañana El golpeo De la mañana Gracias.